...toda la familia para celebrar tu cumpleaños. En nombre del chiquito te hemos preparado este pastelito con mucho cariño. Decibe el cariño de toda la familia, de todas las personas que te queremos. Les pague, les agradezco a toda la familia, les agradezco. Es por primera vez que encuentro una buena cosa. Aquí siempre ha sido algo difícil estar en cierto momento. Esto, pero cuando hay amor, porque estoy a eso. Solo cariño, una sonrisa nos ríe. Uf, no, capaz que nos responden con la sonrisa, nos lleven quizás donde. Que se conviene a ser bien, mamá. Te deseamos, niñita, un feliz cumpleaños, que Diosito te bendiga. Te come de bendiciones, con mucha salud, niñita, ¿no? Te pago, te pago un chiquito. Vamos a hacerte apagar la... Yo desde yo, de mañana, me estaba dando cuenta que... Dijo, ¿cuántos años tengo? A veces no me estaba dando cuenta cuántos años tengo. Yo, por favor, voy a apagar la delita. Levanta, señorita, que apague la delita. Yo desde yo, de mañana, me estaba dando cuenta que... Lo que quiero costar mi costa, mi costa, mi costa, mi costa. Y ahí, de 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 ahí. Que deseamos a ti, un gran 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 Bendición y también protección, que te cuide y te guarde, por siempre amén. ¡Gracias! Que me lleve mucho el día a día, mi amigo, para la vecina. Yo pensé que de aquí me iba con un... ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!